Y lo mismo Que la música nos lleve Donde nos lleve Porque lo que está volcado Nadie puede dictarlo Te enamoraste bailando contigo Hace así, hace así De ahí tú Te enamoraste bailando contigo Hace así, hace así De ahí tú Te enamoraste bailando No lo pienses, no lo pienses Deja que los cuerpos hablen Que bailando no se entienden Para que la música nos lleve Donde nos lleve Porque lo que está volcado Nadie puede dictarlo Te enamoraste bailando contigo Hace así, hace así De ahí tú Te enamoraste bailando contigo Hace así, hace así De ahí tú La pista está lista Y yo colorista Te entiendo a que baila Escuchaba el sonido Te enamoraste bailando contigo La música nos mantiene A su son bailando contigo Te enamoraste bailando contigo El cuerpo sigue llevando El ritmo de mis latinos Te enamoraste bailando contigo Los besos vio no se explica Si se baila el vagueto Te enamoraste bailando contigo Que lo dejen el ritmo Pa' bailar contigo Te enamoraste bailando contigo Que lo dejen el ritmo Te enamoraste bailando contigo Para enamoraste bailando contigo Bailando Las siguen avanzando Se audirse los sentidos Como por supuesto en los cantos Que la timidez se ha ido Bailando Vamos a seguir bailando Enamorando conmigo Bailando Enamórate bailando Conmigo Enamórate bailando Conmigo Hace así, hace así, en el aire